Cierren que grite y aquí te masas y que repique todo lo que pasa Y aunque ese fuego en la costumbre no se critica o recritica Y lo que sale por esta boca nunca expira ni se equivoca Eso que es dicho en el trayecto aún sigue siendo el ideal Pero en estos días justo amor pensar en cosas que me hagan reír Me sobran ni mas al dolor por eso es solo gusto invertir Y a poner más para ser así Oh baby Y me voy a lucir